Nosotros consideramos que la situación que atraviesa Venezuela es muy preocupante. Es una situación que ve cómo se mezcla una enorme crisis económica con una situación de inestabilidad política que tiene múltiples causas y que, por lo tanto, necesita una ayuda para poder resolver todos esos conflictos de una forma lo mayormente acelerada posible. ¿Qué significa? Que estamos absolutamente de acuerdo con que estos problemas han de resolverse por la vía del diálogo y de la negociación. Una vía abierta por determinados mediadores internacionales, entre los que se encuentra el expresidente Rodríguez Zapatero, pero también el propio Papa y una serie de personalidades internacionales que están intentando contribuir a que haya un acuerdo y a una normalización de la situación política. En ese sentido, y solo en ese sentido, adquiere una posibilidad de esperanza el hecho de que se haya procedido a la escarcelación de una persona como Leopoldo López, que ha sido responsable de importantes movilizaciones que han provocado muertes en Venezuela, y que, sin embargo, y a pesar de todo esto, podría ser su escarcelación el principio de un acuerdo. Y eso es una esperanza que, aunque solo sea una esperanza y, por lo tanto, es meramente especulativa, pues, desde luego, yo creo que merece la pena agarrarse a ella. Así que esperemos que esta escarcelación permita que Venezuela transcurra y camine por la vía del diálogo, de la negociación, y que la derecha venezolana, muy acostumbrada a la violencia en la calle, pues, se incorpore a una mesa de negociación donde hay otro tipo de formaciones de la oposición, también de derechas, pero que han entendido, yo creo que justamente, que la vía de la violencia no puede ser un recurso en Venezuela, y que solo el diálogo y la negociación pueden llevar a que la situación en Venezuela sea buena para todo el mundo.